Vamos a seguir hablando de causas de corrupción, en este caso de la Ruta del Dinero K, porque el fiscal federal, el doctor Guillermo Marijuán, volvió a decir que no hay pruebas suficientes para acusar a Cristina Elizabeth Fernández en esta denominada Ruta del Dinero K, en donde se investiga el supuesto lavado de dinero que provenía de la corrupción. Recordemos que la Cámara Federal le había ordenado al fiscal profundizar y continuar la investigación contra la expresidente en la misma causa en donde Lázaro Báez, el empresario K, fue condenado a 10 años de prisión por haber lavado 55 millones de dólares. Esta causa se abrió porque se presentó como querellante una ONG vinculada a la justicia, que es la Asociación Civil Bases Republicanas, que fue aceptada por la Cámara para que sea querellante. Vamos a hablar justamente con el doctor Luis Sebasco, que fue presidente de la Asociación Argentina de Fiscales, fue fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, fue juez de sentencia, bueno, ha tenido una extensa trayectoria judicial y ahora es integrante, es fundador de esta Asociación Civil Bases Republicanas. Doctor Sebasco, buen día. Marcelo Orlando, no se le duda. ¿Cómo anda tanto tiempo? ¿Qué tal, Marcelo? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por atendernos usted, doctor, y queríamos preguntarle, bueno, porque usted sabe que el fiscal Marijuan sigue insistiendo con que no hay delito, con que no hay delitos, que no se la puede involucrar a Cristina Elizabeth Fernández en esta causa de corrupción. ¿Usted qué opina? No, el dictamen del doctor Marijuan es una vergüenza. Ya fue una vergüenza el primer dictamen, que fue en el que pidió el sobreseguimiento y por intervención justamente de bases republicanas, la Cámara revocó el sobreseguimiento que había dictado el juez Casanelo. Bueno, en realidad lo que hace Marijuan es increíble. ¿Por qué? Porque está demostrado el lavado de dinero, como bien decían, está condenado Lázaro Báez, está condenado Farinha, está condenado el hijo de Báez, todos ellos por lavado de dinero en el tema de La Rosadita. Y lo que dice Marijuan es que no hay elementos para vincular ese lavado de dinero a Cristina Fernández de Kirchner. Pero esto es absolutamente absurdo, ¿por qué? Porque tanto en la misma causa como en las otras que están vinculadas, justamente Lázaro Báez precisamente ha dicho que esa plata no era de él, sino que era de los Kirchner. Lo mismo dijo el contador Manzanares, que declaró como arrepentido. Era el contador de los Kirchner. La misma referencia hizo el tratamiento de Farinha. Y además está claro en la causa de vialidad que fue condenada a Cristina Kirchner precisamente por los delitos de corrupción. Justamente la plata que lavó Lázaro Báez es la plata que recibió a través de la corrupción el plan Kirchner, es decir, tanto la que se recibió en los cuadernos, la causa de los cuadernos de las coimas de parte de los empresarios de la construcción que están confesos, como la plata ilegítima que recibió de parte de Lázaro Báez. Aclaremos cómo era el tema. Parte de ese dinero de Lázaro Báez se canalizó en una maniobra de lavado a través del alquiler falso de habitaciones de los hoteles de los Kirchner en Tafayate. Esa es la causa Otesur y los Ausen. De parte de los empresarios de la construcción que necesariamente se han canalizado a través del lavado de Báez. No nos olvidemos que estamos hablando de 60 millones de dólares aproximadamente que lavó Lázaro Báez con el tema de la rosadita y por el cual fue condenado. Si Lázaro Báez dijo que esa plata no es mía, esa plata es del que está arriba, refiriéndose a Néstor Kirchner, tiene un testamento donde establece que con 30 años sus bienes no pueden ser tocados por sus propios herederos, justamente porque esperan de él, etc. Está Manzanares confesando todas las maniobras. Es absurdo que el fiscal Marijuán diga ahora que no se la puede vincular a Cristina Kirchner con el lavado de la plata que el mismo condenado Báez dice que no es oro. Claro. Ahora... Realmente que insista Marijuán, esto es ridículo. Es llamativo además la posición de Marijuán cuando él se ofende porque va a ser republicana que interviene, dice que es una intervención oportunista. No fue oportunista, fue oportuna porque evitó que se cerrara absurdamente esa causa. Y lo que fue oportunista fue el primer dictamen de Marijuán pidiendo el sobreseguimiento precisamente porque, recordemos el momento, fue cuando lanzaba su campaña presidencial Sergio Massa con el apoyo de Cristina Kirchner. Y no olvidemos que hay relaciones personales que no se pueden dejar de lado. Entonces, a mí me parece que es una vergüenza para el sistema judicial la postura del fiscal Marijuán. Claro. Bueno, es más, usted está sosteniendo lo que dijo la propia Cámara, ¿no? Porque habló de los vínculos, de la ruta del dinero K que no puede analizarse como un hecho aislado, tiene relación con Vialidad, tiene relación con Tesur, tiene relación con los sauces, tiene relación con todas estas causas de corrupción vinculadas, ¿no? Totalmente. La Cámara dijo que para analizar la vinculación de Cristina Kirchner a estas causas hay que analizar, estos son términos de la Cámara, de manera conglobante con la prueba emergente de la causa Vialidad, de la causa Tesur los Autos y de la causa Cuadernos. Y esto es justamente, ¿por qué? Porque en esas causas están las referencias directas de la cantidad de dinero que recibió Cristina Kirchner, del momento en que lo recibió. Por eso lo que hay que hacer es que nosotros pedimos que se hiciera, es un peritaje contable con la información de esas causas, que es fundamentalmente la causa Cuadernos, para establecer una línea de tiempo entre el dinero recibido por los Kirchner, según la confesión de los empresarios, y el lavado de dinero hecho por Lázaro Valle. Y esto es lo que el fiscal Marijuán no hizo nunca. Ahora, la Cámara le ordenó profundizar y continuar con la investigación, y sin embargo él dice, no, no hay pruebas suficientes, yo voy a pedir otra vez el sobreseguimiento. El juez federal Sebastián Casanelo, ¿está obligado a aceptar el sobreseguimiento porque si no hay una acusación fiscal él no puede seguir? No, no está obligado precisamente porque hay una quereza. En aquel momento lo que ocurrió, no recordemos que esto fue bajo el gobierno de Alberto Fernández, de Sistema Marijuán, y al mismo tiempo la AFIP y la UIF adhirieron al dictamen de Marijuán, dejando la puerta abierta para que Casanelo sobrese llegue. Justamente en ese momento, porque nosotros intervinimos, nos presentamos como creyentes, aclaremos una cosa que es muy importante. Las convenciones que firmó la Argentina contra la corrupción, tanto la Convención Interamericana como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, establecen que los estados deben favorecer la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. En ese contexto, bases republicanas se constituye con su objeto, dentro de su objeto específicamente, está en participar como creyentes en causas de corrupción, y así fue aceptada por la ejecución de justicia. Al tener este objeto, bases republicanas pidiendo que se iba a sobreseer esta causa, nos presentamos como creyentes y obtuvimos que se nos reconociera como creyentes en Cámara y que la Cámara revocara el sobreseguimiento que dictó Casanelo. Casanelo, ¿qué hizo? Rechazó nuestro carácter de creyentes primero, y después dijo, no tengo acusación, no puedo continuar. La Cámara le revocó las dos cosas, dijo, mire, tenga por qué le traje a bases, y además ahora tiene una acusación. Así que analice el fondo del asunto, tomando en consideración las pruebas de las causas de Alidad, Cuadernos y Otesur Los Auses. O sea que Casanelo tiene él ahora que seguir con la investigación, y como mínimo con el impulso de bases. Nosotros lo que hicimos fue plantear la nulidad del dictamen de Mariscuán, también conforme a los fundamentos de la Cámara. La Cámara dijo prácticamente que el dictamen era nulo porque era incoherente, era contradictorio, tenía afirmaciones faltas. Nosotros sobre eso, tomando esos argumentos de la Cámara, planteamos la nulidad, y entonces es ahora que en la discusión de esa nulidad, Mariscuán insiste en el sobreseguimiento defendiendo su propio dictamen anterior. Pero la verdad es que, como les decía recién, parece de consistencia porque no está tomando en cuenta el vínculo entre Cristina y Lázaro Báez, no el vínculo personal, sino el vínculo económico, que todo lo que robaba Lázaro Báez al Estado iba a parar a la caja de los Kirchneres. Doctor Luis Sebasco, gracias como siempre. Le agradezco mucho estos minutos a testimonios judiciales. Que tenga un lindo domingo y hasta la próxima. Un placer, Marcelo. Gracias.